Mira vos, yo me encachimba vos, que hay gente que se mete en la vida ajena, que les importa la vida de otra persona vos, que dejen en paz, que no muerdan, atacan y atacan la vida ajena, eso es malo, por estos seis vocerotes, critican a medio mundo, dejen vivir la gente como ellas quieran vivir, no critiquen, no muerdan tanto. Con páginas falsas, dejen tranquilas las personas, dejen vivir como quiera la gente, verdad vos, pero yo hablo la verdad, mi historia de mi vida, cosas así, pero yo no me voy a meter en, mira ese vos como vive, mira ese vos aquí, mira ese vos allá, tanta mierda, no hombre, dejen vivir cada quien, la persona, como ellos quieran vivir. Que les importa, que les importa la vida ajena, eso es como encachimba yo, mira.